Era un murmullo infinito, venido del más allá Era la voz de una madre, llamando la inmensidad Su corazón se hizo un niño, para escuchar la canción Era la guerra de tiempo, era la luz y la luz Era la voz de un niño, para escuchar la canción ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale! ¡Gracias! 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 Soy santiagueño Soy chacareña Como el coño Nacido de la tierra Soy santiagueño Soy chacareña Como el coño Nacido de la tierra Soy chacareña Solo ¡Gracias!